Voy a olvidarme de ti tomando el alcohol Y olvidar los momentos malos que viví con ella Y pa' que bailes como quieras, es este ritmo que te pega, pega Han sido los días más duros que me ha tocado vivir Desde que tú te marchaste todo me duele Tomo para no pensar, pego para no acordarme De cómo se me quema el alma cuando tú no estás He dejado todo igual por si un día regresas Si la vida me ayuda un poco y te trae de vuelta Aunque no te esté importando que lo nuestro esté acabando Me van con la pena solo y me tiro de acá Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Ahogando la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Olvidar los momentos malos que viví con ella Una vez más esperando por ti Mirándote a los ojos creyendo que no es el fin Una vez más tirando mi orgullo al suelo Pero ya me canté de no ser yo Rendir de amor sin condición y de pensar todo el día En qué es lo que dirán Tus amigos, tu familia ya no me quieren ver más acá Por eso hoy voy a olvidarme de ti tomando alcohol Ahogando la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Olvidar los momentos malos que viví con ella Ocultando una pena Que ya no quieres salir Agoniza en la vereda El amor que yo sentí La lluvia afuera me espera Para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida Y contigo amaneceré Se me descarra el alma Y ya se murieron los sueños El corazón ya no canta Que llora por un consuelo Que rogué que te quedaras Con lo que llevo acá adentro Chinita si tú no vuelves Me dispongo a ir al infierno No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me he hecho inmune a la desilusión Me he hecho inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me he hecho inmune a la desilusión Si la ves preguntando por mí Le dices que estoy bien Aunque no sea verdad Y me devolveré todo lo que dejo acá Que ya no se preocupe más de mí Maldigo el día, momento y lugar La situación vivida, maldita la verdad Maldigo el viento que te dejó volar Arrebatando todo lo que teníamos acá Una monotonía costumbre de querer La nostalgia me arrasa Lo que nunca valoré por eso Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me he hecho inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me he hecho inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me he hecho inmune a la desilusión Pa' que lo vayas como quieras Este es el ritmo que te pega ¡Santa Feria! ¡Ahí te va! Niña yo no dudo de tu habilidad Es que fuiste astuta La que más debuta Y siempre disfruta cuando tiene que matar Niña yo no dudo por tu agilidad Mucho se comenta Nadie lo fomenta Todos ahuyentan cuando se debe llegar Blanca yo no quiero pensar mal de ti Pero tu arrogancia genera distancia Y como tú piensas no puedo pensar así Niña sé que traes rabia en tu interior Por eso no quiero seguir en tu vuelo Es una batalla que no tiene ganador Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta a la hoja y no alegre mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y vete lejos de aquí Da vuelta a la hoja y no alegre mi amor Da vuelta a la hoja y no le di color Mixing Live DJ Tinga Tinga Ya me olvidaré de tu tiempo de locura Cuando me insultabas y me reclamabas Que yo era la rata que comía de tu basura Niña yo no fui el hombre que tú querías Eso no te da confianza pa' ser diva Traga tu palabra y no toques a mi familia Lo que le pusiste versatilidad Fuiste venenosa y también celosa La parafilosa que todo puede cortar Y nunca tuviste sensibilidad Dentro de un capullo, sola con tu orgullo Aunque yo fui tuyo nunca me hiciste dudar Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta a la hoja y no alegre mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y vete lejos de aquí Da vuelta a la hoja y no alegre mi amor Da vuelta a la hoja y no le di más color ¡Cumbia! 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 ¡Aguien! Yo lo cumbia con las palmas arriba ¡Viva! Y ahora se larga del huracán En vez de ponerte a pensar en él Desde que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Y llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Y yo lo hables a él ¿Sabes que hace mucho tiempo? Te amo Y yo lo hables a él Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Y llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí, si llora por mí, llámame a mí, no lo le abres a él, haré, no llores por él. Si estoy contigo vuelvo a sentir, que más nada necesito, que se repita por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás, nunca lo pensé que te iba a pasar, perderme tu pelo y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar, con cara de longe y te viene a suplicar, que cuentas con él, nunca le importó, lo dimensionó hasta que ella te perdió. Pero mira qué bien nos hace el amor. Y yo, juntito los dos, amándonos a nuestra manera. Y yo, una bendición, diga lo que diga, nadie más juega. Y yo, juntito los dos, amándonos a nuestra manera. Y yo, una bendición, diga lo que diga, nadie más juega.